Mi nombre es Cecilia Baroni, docente de la Facultad de Psicología y digo no a la baja por haber estado trabajando en proyectos con jóvenes en los cuales hemos visto que en la medida que se pueden cambiar las formas de pensar y de convivir entre los mismos se pueden mejorar las condiciones sin tener que llegar a medidas de represión o de castigo como la sociedad parece que está acostumbrada. Creo que tenemos que empezar a pensar nuevas formas de inclusión que nos haga mejores personas a todos y no siempre caer en que la única forma es reprimir.